Música Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos pueden sintonizar en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la serie de conversaciones con los actores del mundo político, nos toca conversar con el diputado Julito Fulcar, del Partido Revolucionario Moderno, quien está trabajando por esta organización con miras a las próximas elecciones. Vamos primero a una brevísima pausa antes de empezar. Música Muchas gracias por acompañarnos. Don Julito Fulcar, bienvenido a partir de ahora, ahora como político. Me está venido mucho como legislador y hombre del mundo del cooperativismo. Muy contento de estar de nuevo. Ya me siento como en casa. Así es, así es. Bueno, vamos a ver. Usted, su candidatura fue, ¿cómo que se dice? Seleccionada, se fue... Sí, el partido decidió reservar las plazas que ocupamos los diputados vigentes en este momento. En ese sentido... O sea que no tendrán que competir por la candidatura. Ninguno vamos a competir por las candidaturas, sino que ya estamos reservados y solo esperamos que pase la convención para oficializar por ante la Junta nuestras candidaturas. Y competir ya en las elecciones congresuales. Y competir en las elecciones congresuales de mayo. Bien. Empecemos por algo. Hay una fuerte corriente que apunta hacia que habrá un acuerdo en el Congreso Nacional entre las principales fuerzas políticas, dígase PLD, la parte mayoritaria, dígase PRM, PRD y probablemente los reformistas, para una reforma constitucional. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? Mire, ciertamente en los pasillos del Congreso de la República está circulando, no al rumor, el planteamiento de una virtual reforma constitucional, alegando la unificación de los procesos electorales municipal, congresual y presidencial. Bajo el criterio de que se va a ahorrar recursos, de que se le va a evitar al país el trauma de estar participando en dos, casi tres elecciones corridas, porque vamos a tener una convención ahora, elecciones en febrero, elecciones en mayo, y si hubiese una segunda vuelta, elecciones entonces para elegir el presidente final de junio. Estaba hablando probablemente cuatro procesos electorales y en ese sentido se habla del tema. Pero en el fondo de la propuesta lo que suyace es la idea de la rehabilitación del presidente de la República. Yo entiendo que es una insensatez de cualquier sector, de cualquier partido, volver a plantear en este momento una reforma a la Constitución de la República, dado que el país ha vivido un estado de situación que lo tuvo en ascuas por más de tres o cuatro meses con ese tema de la reforma constitucional y todos pudieron ver el resultado. No fue posible lograrlo y yo pienso que el PLD y ningún otro partido deben someter de nuevo a la población a este estado de sitio. Si bien es cierto que la propia ley electoral y la ley de partidos tienen muchas lagunas e incoherencias que hay que resolver, pero eso puede ser más adelante. Si bien es cierto que hay que valorar el tema de la unificación de las elecciones porque ciertamente ello le provoca un gasto enorme al partido. Además tiene el país permanentemente un proceso electoral y un país que vive en campaña permanente no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Pero no es el momento oportuno. A mí me parece que es un tema que debería abordarse después de las elecciones. Ya entradas las nuevas autoridades, a partir de agosto del año 2016 se puede comenzar a valorar, pero entiendo que este no es el momento. Y personalmente yo estoy opuesto a que en este momento se hable del tema. El partido ha dicho por boca de sus autoridades principales, de su presidente y por decisión de la Comisión Ejecutiva que no es el momento para hablar de reforma constitucional. Y si bien es cierto que hay actores que individualmente han estado planteando eso, no solo políticos, porque también hay otros actores que han estado caminando en ese tema del ámbito empresarial. También es cierto que ellos no tienen el derecho a someter al país a este estado de sitio que vivimos en el pasado y que probablemente se vuelva a vivir con un intento de reforma de la Constitución. O sea, el PRM no lo vería mal si se hace después de las elecciones del 2020. Si es para resolver el tema referido a la unificación de las elecciones, el PRM no lo ve con malos ojos. Y lo han dicho varios. ¿Y lo del Consejo de la Magistratura? De nuestros dirigentes. Que se plantea también para volver... Pero es que es una... Solo en este país se pueden ver las cosas que estamos viendo. ¿Cómo es posible que un funcionario de confianza, que es electo por el Presidente de la República, se ha integrado al Consejo de la Magistratura para que participe en la selección de las altas cortes de funcionarios que tienen el mismo tal vez más nivel que ellos, jerárquicamente hablando? Que son de carrera incluso. Que son de carrera, eso no es posible. Eso es una incoherencia extraordinaria. Y políticamente, más que hacer bien lo que hace daño. Porque todos saben que el Procurador General de la República va a ir a comportarse ese Consejo como un mensajero del Presidente de la República, que fue el papel que jugó precisamente en el proceso de la selección. De los puntos que se señalan, que se incluiría en una reforma, excluir al Procurador o si se deja, quitarle la posibilidad de ser un evaluador o alguien que pueda hacer preguntas a los jueces. Yo lo que creo que no debe participar, no debe ser mío. Volver a como estaba antes de la Constitución del 10. Volver a como estaba antes de la reforma constitucional, porque es que el Procurador General de la República es un funcionario que depende de la voluntad del Presidente, depende de un decreto presidencial. Entonces, una persona así no puede formar parte del Consejo de la Magistratura porque no tiene independencia de criterio para obrar. Tiene que hacer lo que dice el Presidente porque es un superior jerárquico. Y en ese sentido, precisamente lo que va a ir a fortalecer la posición del Presidente y le va a dar menos niveles de democracia a la participación en la toma de decisiones de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, aclarado eso, entonces ustedes no se opondrían a que se discute el tema de la reforma si se hace después de los comicios de 2020. Usted está trabajando a... Yo quiero decir, dejar sentado, que creo en dos periodos y nunca más. Que se establezca ya... Yo no entiendo por qué. En la República Dominicana, con esta mentalidad caudillesca de tradición autoritaria que hemos tenido, los Presidentes de la República no quieren retirarse nunca. Ellos llegan y quieren... Si usted lo deja, reforman 20 veces la Constitución para que... Yo creo que aquí debe hacerse una reforma constitucional a fondo y procurar blindar la Constitución de la República para que el Presidente... ¿Y usted estaría de acuerdo, don Julito, que a otros cargos electivos se le ponga también término en cuanto a la posibilidad de reelegerse? Un diputado, por ejemplo. Yo creo que sí. ¿Cuánto periodo usted cree que debe estar? Yo creo que sí, como creo además, además de eso, que debemos eliminar el Congreso bicameral. No tiene sentido. Un país tan pequeño. Tener en la República Dominicana, un país pequeño, 222 funcionarios públicos electos en el poder congresual, decidiendo en ambas cámaras la misma cosa. Sí, no tiene mucha diferencia. Es una repetición y un gasto innecesario. Yo creo que en algún momento... Eso sería un tema interesante para una reforma. Sí, y me parece que un legislador pudiera tener dos o tres periodos y no más. Igual que un síndico también. Igual que los alcaldes, porque eso abre la ventana y el abanico de posibilidades para muchos más actores de la actividad política. Y la renovación de los partidos. Y la renovación de los propios partidos. ¿Usted ahora está asignado a alguna región específica en el PRM, en el trabajo con miras a las elecciones? Mire, yo estoy trabajando en el proyecto presidencial de Luis Abinader. Y en ese proyecto tengo la responsabilidad de supervisar, orientar la campaña en la región Valdecia. Valdecia. Que incluye... Eso es Baní. Incluye Peravia, San José de Ocoa y Azua. Y Azua. Esas tres provincias. Y ahí estamos trabajando para que Luis gane cómodamente. ¿Cómo ustedes ven las cosas? Porque la gente de Hipólito dicen que ellos ganan 60, 40. He visto mediciones que dicen que ustedes ganan 75, otros dicen 80, 20. ¿Cómo es la cosa en realidad? Mal fuera de alguien que vaya a un proceso electoral y diga que tiene posibilidad de perder. Tendría que retirarse. Esa sinceridad no es buena en política. No. Todo el mundo sabe que Luis Abinader va a ser el candidato presidencial del partido. De hecho, las mediciones internas que tenemos nosotros como proyecto nos indican que Luis está rondando un 85%. 85. 85% de simpatía en el seno del Partido Revolucionario Moderno. Y las inscripciones que se realizaron, anduvieron por ahí también la correlación de... O sea, la gente que se formalizó como miembro del PRM, que se inscribió como tal. Sí. Porque ese es uno de los elementos que señalan los seguidores de Hipólito Mejía, que ellos dicen que les comieron los caramelos a ustedes porque ellos se ocuparon internamente de que los simpatizantes de Hipólito formalizaran su inscripción. Y que aunque ustedes hicieron campaña hacia afuera, ellos se concentraron adentro. Esa es la historia que yo... Ojalá que eso hubiese sido así porque hubiese aumentado mucho más el padrón en el corto tiempo que tuvimos inscribiendo. Ocurre que el 80% de las estructuras del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional la controla a Luis Abinader. Como las inscripciones se canalizaban institucionalmente, las estructuras del partido estaban inscribiendo. La inmensa mayoría de los dirigentes del equipo de Hipólito Mejía, a quien tengo un gran respeto porque es uno de los grandes líderes del partido, forjador de esta organización, al no estar en las estructuras ellos no estaban inscribiendo. En algún momento se decidió entregarle una partida de formularios a los precandidatos. Y como ellos no estaban inscribiendo institucionalmente, sino que estaban vaciando inscripciones en un formulario interno como grupo, entonces lo que hicieron fue pasar ese grupo de inscripciones a los formularios institucionales, que eran como 70 o 80 mil. Y por eso ellos dicen que entregaron esos 80 mil en poco tiempo y que el grupo Luis entregó alrededor de 20 mil. Y que entonces la cosa quedó en esa correlación. Pero ocurre que inscribimos casi un millón de ciudadanos y ciudadanas y el 80% de esos inscritos los inscribimos los de Luis Abinader. ¿Cómo está el PRM en esa región, Valdecia? Por ejemplo, en Asua, en estos momentos, bueno, el senador es del PLD. Sí. Y diputado, ¿cuántos tienen ustedes? Está dividido, dos y dos. Dos y dos. Dos y dos. Y los síndicos, ¿cómo andan en los municipios? Los síndicos ellos están muy por encima de nosotros en este momento. Nosotros tenemos tres síndicos de los 10 municipios, ya hay 22 distritos municipales en esa provincia. Nosotros tenemos cinco distritos municipales y tenemos dos diputaciones. Pero lo que dicen los números en este momento es que el PRM va a ganar la provincia de Asua. Asua. Que nosotros vamos a ganar la provincia de Asua. ¿Y Peravia cómo anda? Y Peravia va a ser extraordinario. Nosotros estamos de partido a partido por encima del PLD en la provincia. Y dentro de las candidaturas, cuando se hacen las mediciones del todo contra todo o de los virtuales posibles candidatos de ellos con los posibles de nosotros, es mucha la diferencia a favor del PRM y de nuestros candidatos. Lo que dicen los números es que nosotros ganaremos los tres municipios de la provincia de Peravia, que ganaremos la senaduría, que ganaremos dos de los tres diputados y que ganaremos siete de los diez distritos municipales que tiene la provincia en este momento. En este momento. ¿Y en Ocoa? En Ocoa nosotros hemos avanzado enormemente. Tenemos amplias posibilidades en los municipios. Hoy estamos trabajando el tema de la senaduría, porque tengo que ser honestos, si fueran hoy las elecciones no ganamos la senaduría en esa provincia en este momento. Estamos definiendo la boleta. Se están dando unos pasos importantes que si se concretan entonces nosotros... El PLD como tal no fue que ganó la senaduría ahí, porque fue... Ahí lo ganó Pedro Alegría. Que estaba en el BIS en eso mismo. Pero ahora se pasó al PRD, ¿verdad? No, pasó al PLD. Al PLD. Al PLD. Pasó al PLD, pero él ha desistido de aspirar. No va a seguir. Ha anunciado que no va a aspirar con el candidato a senador. Vamos a ver a quién llevan ellos y vamos a ver finalmente a quiénes llevamos nosotros. Sí. Y qué abanico de alianzas se puede concertar alrededor de esa provincia finalmente. Qué es lo que va a definir quién gana o quién pierde la senaduría. Bueno, muchos observadores de los asuntos políticos, don Julito, analistas, dicen que de alguna manera los partidos nuestros rastran como un cansancio. No solo el PLD que gobierna, sino los de la oposición. En cuanto a un discurso como que levante ese entusiasmo. Un discurso creativo, propuesta, que la gente diga sí, por eso yo voy a votar, por eso me voy a mover. Más allá de decir voto por el PRM porque estoy harto del PLD o cosas de ese tipo. Que, por ejemplo, para esa región que tiene un gran potencial, pero que también tiene muchísimas carencias. ¿Cuál es la propuesta programática del PRM? Mire, primero decirle, la historia de la República Dominicana ha sido de que una franja importante de la población vota en contra de. Sí, eso no es del todo malo, pero no es positivo. Es reactivo. Es reactivo y con reacción no se avanza. Yo pienso que tiene que llevar un momento de que la población comience a votar a partir del perfil de la figura, a partir de las propuestas programáticas de los partidos y de los candidatos. Ciertamente ha habido una línea política generalizada de los partidos de oponerse, no de proponer. Y en este mundo de hoy, en un mundo que ha cambiado tanto, en un mundo de tecnología, en un mundo en el que estamos viviendo en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, ya los candidatos y los partidos tienen que aparecer oponiéndose, pero proponiendo solución. En ese sentido, nuestro candidato presidencial ha estado proponiendo temas muy concretos. Por ejemplo, con el tema de la inseguridad ciudadana, ha hecho propuestas muy concretas. Y cada vez que viene un tema de debate, hace propuestas muy concretas. Con el tema de la reforma constitucional, hizo propuestas muy concretas, Luisa Binader. Y eso es lo que tienen que hacer los partidos. Pero tenerlo como línea, no como coyuntura. En el caso concreto de la región de Vardesia, usted sabe que el sur ha sido históricamente abandonado. Aunque esa no es la parte peor del sur en cuanto a miseria. No, no. Esas son las perlas, vamos a decir. Vanillo, Coa, y la misma Asua con todo y todo. Usted sabe que hay gente, inclusive los propios organismos multilaterales, no tienen a la región Vardesia dentro de sus prioridades en la República Dominicana. Aunque ya tampoco está la República Dominicana. Porque con los anuncios del presidente de la República y de los funcionarios del gobierno, de que ha sacado tanta gente de la pobreza, ya aquí no necesitan. No hace falta que los ayude. Y se han ido retirando, muchos donantes por eso. Y los organismos que quedan prefieren ya la frontera, esa zona de Enricillo. Más despauperadas. Más despauperadas. Más despauperadas. Ahora, en el tema de esas provincias que componen la región Vardesia, hay muchas carencias. Nosotros tenemos, el primer tema que tenemos es la avenida de Circunvalación de Baní. Esa ha sido una promesa reiterada. Ha sido una promesa. Que sometimos nosotros una resolución por ante la Cámara de Diputados solicitando la avenida que se aprobó. Que la han anunciado cuatro veces y que ninguna se ha visto concretar el inicio de ella. Y es una necesidad no solo para Baní, porque la avenida de Circunvalación va a favorecer a la provincia de Peravia porque va a descongestionar el tránsito de la ciudad, va a eliminar la contaminación, pero va a resolver un problema todo el que va y viene del sur del país. No, y eso yo pienso que va a incidir en las estadísticas de accidentes, que en esas carreteras son terribles. Sí, en la provincia de Peravia ha habido, y en las tres provincias, un abandono total de la agropecuaria. Porque estamos en presencia de una gestión de gobierno que trabaja a partir del repetitio. Pero Baní siempre se presenta, perdón, don Julito, como una, primero una tierra de gente muy trabajadora. Y, por ejemplo, con esto de la producción de mango y esas cosas, uno ve como un florecimiento. Y antes, yo no sé ahora, pero los vegetales del sur mejores, había un celo entre Baní y San Juan, sobre el cual producía más, y ciertamente eso ha decaído. Cada uno tiene su área, por ejemplo ahora en el tema del mango, Baní es la capital del mango, pero no es por casualidad que tenemos 40 mil tareas sembradas en este momento, cultivadas y en plena producción. Y muchas variedades se han desarrollado. De mango, más de 200 variedades de mango en la provincia. Ya se acabó de construir, por parte financiada por el gobierno dominicano, una planta de tratamiento del mango que va a permitir en mejores condiciones la exportación de ese producto y va a elevar los beneficios y, consecuentemente, la calidad de vida de los productores de mango de la provincia de Peravia. Otro producto fuerte de Peravia ha sido el tema de la cebolla, pero los cebolleros están colapsados en la provincia de Peravia. ¿Qué pasa con lo de la cebolla? Bueno, primero no hay atención de parte de las instituciones del sector agropecuario directa al productor. No hay la asistencia técnica, no hay el financiamiento técnico económico. Y lo que es peor, no hay garantía de mercado para la gente. ¿Y por qué? ¿Qué hace usted con producir, tener buena producción, si al final cuando viene la cosecha, lo que hace el gobierno es que da licencia de importación para que intermediarios... ¿Sin calcular cuánto se ha producido localmente? No, ellos lo tienen calculado. Lo que pasa es que no les interesa que los productores viven bien porque ellos obtienen beneficio dando licencia de importación. Entonces, a los productores, como les saturan el mercado, eso trae como consecuencia que se deprime los precios. A veces no encuentran quién le compre. Y en muchas ocasiones se pierde, se podre mucha de la producción de cebolla. O sea, a los del mango les va más o menos bien. Es un nicho interesante. Los de mango, pero tienen todavía que resolver un tema. ¿Cuál es? Que yo se lo he planteado. Para que los productores de mango puedan obtener mejor resultado, tienen que crear una empresa que les gestione, que les gerencie la comercialización de ese producto. Y le he planteado que formen una cooperativa. Que no basta con la asociación, porque la asociación es un grupo gremial que está para la parte reivindicativa, pero la cooperativa sería la empresa que le garantizaría, primero, la eliminación de los intermediarios dentro de la cadena para que ellos puedan vender directamente, ya exportar directamente, y no que tengan que utilizar un intermediario que se queda, por lo general, con el 40, el 50, hasta el 60% de los beneficios de esa producción. Cuando Baní y la provincia de Peravia logren dar ese salto, entonces va a haber mucho mejor resultado, porque tengo que decir que la producción de mango es bastante alta, y tiene un costo de producción muy bajito, bien bajito. O sea, se ha desarrollado el nicho, pero en la parte comercial todavía necesitamos más. En la parte comercial le ha faltado mucho. Vamos a poner un puntito ahí, don Julito, para ir a la primera pausa. Cuando retornemos, vamos a detallar más la propuesta que usted tiene sobre esa posible empresa cooperativa que se puede hacer. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!